Hola, si es la primera vez que estás aquí, no me conoces, mi nombre es Hop, del canal Tips con Hop. Aquí te voy a enseñar ahora y vas a descubrir el secreto para que no te salpique el aceite cuando tengas que freír pescados. Vas a poner el aceite y le vas a agregar cebolla para darle mejor sabor. En esta ocasión voy a poner a freír una mojarra y tres pescados de mar. Primero lo vamos a lavar bien, lo vamos a cortar así como la forma que ven y vamos a ponerle cebolla dentro del pescado. Eso es para que agarre sabor la carne de adentro. Luego que los hayamos lavado, los vamos a secar bien con papel absorbente. Muchas veces lo que hace que salpique el aceite es el agua que queda en el pescado después de lavarlos. El secreto que te voy a dar ahora no es solamente para pescados cuando tengas que freír. También puedes usarlo en papas fritas, en cualquier otra cosa que quieras freír que te salpique. Pues con este secreto ya no lo vas a sufrir. Muchas veces uno se quema cuando salpica el aceite. A mí me ha pasado muchas veces que cuando ponía el pescado en el aceite empezaba como una explosión y me caía en las manos y muchas veces hasta en la cara. Pero con este secreto que te voy a dar en este momento ya no te va a suceder eso. Bueno, después de secarlos con papel absorbente, vamos y aquí vamos ya a decirte el gran secreto. Bueno, es sencillo, es sencillo, es lo más sencillo, ni te imaginas quizás, es bañarlos o cubrirlos o revolcarlos en consomé concentrado del que tengas. Puede ser de camarón o de pollo, no hay problema. Los untas bien de consomé que le da buen sabor también, ya no le vas a tener que agregar sal porque el consomé es salado. Y luego que los cubres bien de consomé concentrado, los pones en el aceite. Yo ya puse estos tres y la mojarra también y no salpicó absolutamente para nada. Compruébenlo ustedes mismas cuando vayan a preparar pescado frito. No se quemarán más y su aceite no les salpicará. Este secreto es sencillo y efectivo. Espero les haya gustado este video que es de mucha importancia para no quemarnos. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios los bendiga y que tengan feliz día. ¡Suscríbete al canal!